Rayo Vallecano, Real Beti y Balompié. Este miércoles es el próximo partido de semifinales de la Copa del Rey. Vamos a preguntar qué opina la afición en la calle, pero tenemos que tener en cuenta que el Rayo Vallecano es el equipo más fuerte jugando en su campo. Y además, el partido de vuelta es en el campo del Beti. ¿Usted de qué equipo es? ¿Del Beti o del Sevilla? Yo es que soy del Beti. ¿Qué opina usted sobre el próximo partido de semifinales de la Copa del Rey? Que la final será Beti-Birbao, como ocurrió la última vez que ganamos la primera Copa del Rey. ¿Se anima a dar un resultado? 0-3, 0-3. ¿La vuelta es en el campo del Beti? Exactamente. ¿Qué le parece a usted esta temporada que está haciendo el Beti en este caso? Un temporadón, un temporadón la verdad que sí. Hombre, ¿de quién es que va a ganar el Beti? Seguro, vamos. No lo tiene, no lo tiene fácil para llegar, para hacerse con el título, vamos. A dos partidos, Rayo, no creo que le gane. A dos partidos, un partido, bueno, siempre hay alguna cosa, pero a un doble partido es del Beti, seguro. O en el campo del Rayo, 0-1. ¿Y la vuelta? Pues realmente 3, 3-0. 3-0. Sí. Complicado. No lo tengo seguro, o sea que no lo tengo seguro el resultado. Un 2-1 aquí y allí un 1-1. Hombre, yo soy del Beti. El próximo partido que estamos ahí, que a ver si somos capaces de traernos por él un golillo y aquí resolveremos la papeleta aquí en el Villamarín. Por lo menos un golito se traiga, aunque ya los goles dobles no valen, pero vamos, aquí en Villamarín creo que vamos a dar al campanaje. Yo creo que la final va a ser aquí en la cartuda. Pues yo creo que ya que hemos llegado tan lejos el equipo del Beti, yo creo que hay posibilidades de ganar tanto al Rayo Vallecano con lo que nos enfrentemos en la final. Pues yo creo que puede estar igualado, pero yo creo que al final será la victoria del Beti. Allí creo que quedaremos empate y aquí a la vuelta será donde ganemos en casa. Pues yo creo que va a ser la final contra el Atlético de Bilbao y la ganaremos sin duda. Mucho ánimo, mucho ánimo a todo el mundo y sobre todo a Joaquín. Ay, ese tío, hasta que se sale también el hijo de puta. 0-3 para Beti. ¿Y la vuelta aquí en el Benito Villamarín? 3-0 para Beti también. La temporada fetén. Vamos a acabar cuarto, te lo digo yo a ti. La Copa de Herrera vamos a ganar, da igual con quién juguemos. Sí o sí, por nuestros cojones, man que pierda. Mucho Beti. Mucho Beti, y Barbeti man que pierda. No, no, no.